Las cosas han cambiado. Igual que han cambiado cosas en JTFO después del Early Access, ahora que la 1.0 ha llevado unos cuantos meses, yo también voy a hacer cambios a este tipo de resúmenes. Porque la idea en principio era resumir el contenido antes del Early Access para que la gente que entrara en el 1.0 supiera más o menos lo que estaba pasando. Ahora que el 1.0 ya está fuera, no tengo por qué seguir la misma forma y el mismo esquema ni los mismos guiones extraños que seguía entonces. Fin de las formalidades. Tomar por culo. Vuelve la máscara completa. Hace calor. Fuck me. El resto debería ser similar. Habrá links en la descripción con todo lo necesario. Entre los mayores cambios está el rendimiento y la conectividad. Si antes había problemas con los cambios, ha ido todo a peor. Hicieron mejoras y cambios gráficos, lo que nos dejó a la mitad de los que andábamos más o menos decente en el Early Access con unos FPS de risa. Metieron una mecánica de checkpoint. Ahora no necesitas reiniciar el nivel completo si todo se pa' la mierda. Y si cualquier cosa, algo extraño pasa antes de reiniciar desde el checkpoint, con raro quiero decir alguien en el suelo, una puerta medio rota, alarmas empezadas o herramientas usadas en cualquier parte, puede que al reintentar, desde el checkpoint, encuentres puertas abiertas que deberían estar cerradas o viceversa, alguien en el suelo cuando no debería o alguien de pie con cero de vida o la barra de vida haciendo cosas extrañas, escáneres permanentes en el mapa, ruidos de alarma que no terminan... Diversión. Anyway. Antes de pasar a más, las cosas nuevas. Además de los cambios gráficos y el checkpoint, añadieron cosméticos, estamina, mejores animaciones, bots, traducciones y armas. Los cosméticos son... bueno, la customización del personaje. Tienes tipo de ropa y color de ropa, pero nada de cara, pelo o voces. Los personajes siguen siendo los mismos, solo decides cómo vestirlos. Más o menos. Los cosméticos se consiguen al pasarte los mapas por primera vez o un número de mapas concretos por primera vez en una dificultad concreta, o en algún momento o mapas específicos. Normalmente te aparece en la pantalla de random o campaña lo que necesitas para conseguir un cosmético. Lo que consigues es aleatorio. La estamina es lo que impide que esa mecánica de la que no hablamos, que se podía hacer en el Early Access, ahora sea más difícil de conseguir. Además hace que corras más lento, cargues arma más lento y golpees más lento cuanto más alto sea este número. No hay mucho que explicar en las nuevas animaciones. Simplemente cambiaron algunas cosas para que se vieran mejor, I guess. Los bots es esta cosa que dijeron en todo el Early Access que no iban a poner porque razones, pero ahora sí, sí los han puesto porque razones. Razones. Ocupan el espacio cuando un jugador no está y son básicos. Si sabes cómo funcionan más o menos los bots de Payday The Heist, pues algo así, pero estos tienen equipamiento y les puedes decir que usen herramientas en sitios y tal. Hablando sobre eso, algo nuevo de esta random es que puedes comunicarte con los bots y otros jugadores con un chat rápido, de tal forma que puedes indicarle a alguien que necesitas algo sin tener que usar el chat escrito o tener micrófono. No es ideal, faltan demasiadas opciones como un sí o un no, que por lo que sea estaban planeadas en algún momento porque las voces están, pero las opciones no. Pero para algo básico, pues oye, sirve. Y ahora puedes jugar GF en tu idioma. Quizá, sé que está traducido en varios idiomas, español incluido, quizá tu idioma no está, pero hay algunos idiomas. La traducción no es buena, es decente, cumple más o menos su función. Pero hay demasiadas cosas mal o que podrían haberse hecho mejor o que no deberían haberse traducido desde el principio porque es estúpido intentar traducir nombres propios. Ben Chambers, llamadme, os traduzco las cosas bien cuando queráis. La mitad ya lo tengo traducido, literalmente. Las armas, ahora vamos con las armas. La mitad de los leaks al final de la R5 fueron de merch y eventos a los que fueron los devs. Luego está la puerta. Mi puta vida a puerta. Hubo teorías sobre la puerta. Luego quedó como esa puerta donde van a estar los cosméticos o objetivos donde vas a conseguir cosméticos. Resultó que es el símbolo del checkpoint. Aquí se ve el bate. En el Ysriax solo podías pegar con un martillo con diferentes formas, pero sin nada especial entre cada uno de ellos. Tenías uno que era objetivamente mejor y luego los otros que eran exactamente iguales a ese primero, pero objetivamente inferiores. Ahora tienes tus cuatro armas cuerpo a cuerpo que hacen cosas distintas. Funcionan igual. La base, cargas, sueltas, pegas y si todo va bien matas y repites. Pero algunas hacen más daño, otras hacen más daño con críticos, con otras no puedes correr al cargar, movidas concretas. Pero el mazo básico sigue ahí, eso está bien. Y bueno, esas son las animaciones mejoradas. Me recuerda, por alguna razón me recuerda bastante a aquella mejora de animaciones que hicieron en PID2 hace unos años. Anyway. En esta R6 metieron expediciones de historia o sectores prioritarios o un nombre parecido. Estas son las expediciones principales, por decirlo así, o más relacionadas con la historia. Mientras que las otras también son importantes, pero como menos importantes o donde no te dan datos tan específicos sobre las cosas que pasaron. Las importantes son todas AS1, A, B, C y D, las que están marcadas en amarillo. Luego con la extended, las X también, pero ya hablaremos de la extended. No voy a separarlas, ya sabéis cómo funciona cada una, voy a ir por ADEN. En A1 tienes que recuperar lo que llaman Matterwave Projector, que es lo que te permite viajar a el otro alfa en B1. El artefacto en sí es el cristal de mierda que ves ahí dentro. El recipiente exterior es para que no viajes cuando tengas que mover el cristal de un sitio a otro. En ese alfa tenemos que conseguir las coordenadas de estas cosas llamadas data cubes. Se supone que sirven para guardar datos o así. Según los logs, son parecidos al Matterwave Projector y podrían conectarse de alguna forma, lo que da a entender que los cubes guardan datos de coordenadas que pueden conectarse al projector para que te lleve a determinados sitios. Sacamos ADN de B2 para acceder a sitios después, porque es importante, pero no tan tan importante. En C1 es donde conseguimos las data cubes, y por un momento te enseñan esto. Luego te devuelven al complejo. En C2 te dicen que no hay bastante energía para mandaros de vuelta alfa, así que hay que conseguir más energía. Y una caja importante. El objetivo de C3 es crear una distracción para que otra gente pueda hacer cosas. Recordad esto porque volveré a ello después. Entre el otro reactor y este reactor, ahora hay bastante energía para volver a alfa. Y por lo que te dicen en D1, conseguir datos del genoma patógeno, porque os recuerdo que este juego va de un virus y unos parásitos que contagian gente, y el resto es como secundario. En este más nuevo alfa copiamos los datos y aparece Calamardo. Y resulta que ahora tenemos que matar a Calamardo porque no podemos irnos de aquí como unos cobardes y seguir vivos y seguros y con la misión principal a la que veníamos completa, supongo. En fin, en D2 recuperamos las claves de desencriptación que serán necesarias para sacar la info de los datos copiados. Y quizá bajar el nivel de nivela para moverse más fácil. D3 es donde mandé a la mierda al juego porque mi PC ya murió una vez en D1, C3 se hizo difícil, y aquí pues ya no. Pero por lo que tengo entendido necesitas más cosas para desencriptar, supongo que los mismos datos que sacasteis de alfa, en D1. Y en D4 tienes que conseguir datacubes como corruptos o así, y os van mandando a distintas realidades en la misma zona del complejo. Y el hecho de que alguien pueda modificar los cubes o te puedan mandar a distintas realidades haciéndote cuestionar si lo que ves es real o han jodido tanto a los personajes que incluso los bichos pueden ser mentiros. D4 no es canon. A D4 te mandan a conseguir un artefacto, consigues el artefacto y el resto es mentira. Lo único real de D4 son los bugs. Son la mierda lo de considerar todo como parte del canon y ahora sería ideal saber qué es parte del canon o no. Lo cuestionaré más adelante, pero en fin. Toda la extended ocurre después que la random base. En BX tienes que conseguir unas coordenadas para poder ir a una de esas bases alfa para desconectar esa base alfa de las comunicaciones o para que nadie pueda volver allí, una cosa por el estilo. En CX te mandan a estabilizar la red de energía porque parece que alguien ha estado jugando con ella. Allí es donde encuentras esta sala. Cuando todo eso está hecho, Warden conecta la red de Santonian para descargar algo. ¿Qué algo? ¿Quién sabe? Y luego nos dicen que hay una biomasa rara en DX y que vayamos a investigar a ver qué pasa, pero cuando llegamos es como conseguir más datos del genoma. Bueno, lo principal es conseguir más datos. Y al empezar a descargarlos te transportan a uno de los alfa. Te dicen que el lugar está en peligro y que complete esos objetivos para volver a Garganta y confirmar el estado de un espécimen 22. Esto es el espécimen 22. Tengo dudas sobre qué quiere hacer exactamente Warden o si alguien realmente intenta que nosotros hagamos algo fuera de los planes de Biocomp. El caso es que esta random se ha centrado más en la historia concreta de los artefactos y el otro planeta, el cómo podría haber llegado el virus y todo eso, y cosas de fuera, no tanto cosas que pasan en Garganta. Quizá esto viene porque los devs querían hacer más interesante la progresión o que fuera un poco más real que en los anteriores random, pero parece que el foco está en otro sitio y hemos olvidado muchos, muchos temas anteriores. Quizá querían hacer un poco más interesante y más en tu cara todo el tema de la historia para que no fuera objetivo, 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 sin realmente ningún tipo de conexión entre unos y otros. Anyway. No recuerdo qué dije en los otros vídeos sobre logs, recuerdo hablar de los personajes y poco más. So, ¿de qué va la historia de esta random? Mencionan el inicio de la excavación después de la limpieza del terremoto del Yucatán, vuelven al tema de seguridad en Garganta, dan más datos sobre cómo funciona Biocomp y los KSOs, y el trabajo de los KSOs, los buenos y los defectuosos. Hay varias sesiones de la psicóloga que aparecía en la R4 con el mismo Jordi que aparecía entonces, que ya conocemos, y con otro paciente. Este otro decía haber encontrado algo extraño, casi imposible de explicar, en la mina. Es posible que ese algo sea lo mismo o algo parecido a lo que encontró Schaefer en alguno de sus audios. Hablando de Schaefer, ya no sé si este tipo es humano y no quiero preguntar, sinceramente. La científica Stokes habla sobre algunos de esos artefactos y sus usos. Continúan con el tema del virus, adviertan a la población de lo peligroso que es y las medidas para que sea quizá menos horrible, con mayor o menor éxito. También dentro de la excavación, con aquel analista médico, Stanovic, quejándose de que KDS no les permite hacer su trabajo. A Clinton lo matan. Ese Andrew Clinton que salía en el primer log allá por la R2 muere. Lo matan. Teníamos la sospecha en la R6 base de que realmente no había muerto porque sí, lo habían matado. En la Extended hay un log que dice que todo el mundo le tiene un miedo terrible a Davis, el jefe de Dreyfus, por aquel, entre comillas, accidente de Clinton. Al pavo lo matan. ¿Por qué lo matan? Porque poco antes de que muriera del accidente, discutió con Pyros porque un KSO mató a uno de sus trabajadores. ¡Y lo puto quitaron del medio! Es posible que Artus Sarapone también haya muerto. Art, el tipo con el que Schaefer se intercambiaba mensajes. Quizá en otro enfrentamiento con un KSO o con el mismo tipo de ser con el que luego se encontrará Schaefer. Hablando de Schaefer, el tipo tiene todo el protagonismo posible en la Extended. Descubrimos que cuando pasó el desastre en Garganta, Schaefer encontró a su gente muerta, todos los trabajadores, su equipo. Escapó de los KSOs y siguió grabando todo lo que pasaba. Se escondió en los túneles y llegó a KDS Deep. Este KDS Deep es posible que haya sido él quien modificara alguno de los protocolos de Biocomp. Incluso que los cuatro personajes jugables estén allí por su puta culpa. En CX encontramos este sitio. Es muy posible que es donde haya vivido este buen señor durante el tiempo que ha estado huido por el complejo. Son más allá de las áreas nuevas en los entornos ya existentes. El nuevo entorno en sí es este otro planeta y las bases alfa. Hay varias bases, se distinguen más o menos bien, la idea es la misma, en algunas hay cadáveres, en algunas aparecen slippers, además de los bichos nativos de este sitio. Y hablando de enemigos, los nuevos enemigos son los que aparecen en este otro sitio, las albóndigas voladoras. Hay dos tipos de albóndigas, las normales y las ligeramente más grandes. Y luego está Calamardo. No tengo explicación real para estas cosas. En su momento dijeron que estas cosas no son aliens, que los enemigos de este juego no iban a ser aliens. Pero mira, han metido bots cuando dijeron que no iban a meter bots, así que hasta que me demuestran lo contrario, esto suena muy alien. En cualquier caso, los pequeños voladores salen de Calamardo y bueno, pues Calamardo deja de existir en D1, pero en los siguientes mapas vuelven a salir voladores. Así que suena a varios Calamardo. No recuerdo muy bien las preguntas de los vídeos anteriores, pero os puedo dar un par ahora mismo. ¿Qué pasó con el niño de la R3? ¿Es canon siquiera el niño de la R3? En plan, ahora con todo el rollo de qué es canon y qué no es canon, es posible que la mitad de todo lo que pasara en el Lee Reaccess, sencillamente, no ocurriera de verdad? Tenchambers, necesito respuestas. ¿Qué es canon y qué no? Mira, no podéis hacerme esta gilipollez. No podéis empezar a meter cosas y luego decir, ah, no es canon. Fuck you. Y luego, ¿qué mierda le va a pasar a Schaefer? Porque el tipo sonaba muy mal en su último log. Mira, además de qué es canon y no es canon, necesitamos una línea del tiempo más clara. Porque hay eventos que tienen fecha y está muy bien. Pero hay cosas como los audios de Schaefer, después de lo que fuera que ocurriera en Garganta, algunos mails y los propios eventos del juego que no tenemos ni puta idea de cuándo ocurren. Schaefer se metió en un puto HSU en uno de sus logs. No sabemos si luego lo sacaron como parte de uno de los equipos de KSOs, si salió por su propia cuenta y cuánto tiempo ha pasado desde que entró hasta donde estamos en este momento. No te digo una puta fecha exacta para todo, pero quizá un después de este año o alrededor de esta década, pues estaría muy bien. Eso le voy a dar una puntuación más bien mediocre a la experiencia general del Rundown 6. ¿Es entretenido? Sí. A mí no hace falta mucho para entretenerme, así que... Luego llegas a un mapa y a los siguientes mapas y te lanzan unos cuantos más bichos de lo normal, te baja de 25 a 8 fotogramas y no debería ser así cuando hace unos meses todo iba mucho mejor. La idea de los mapas importantes no está mal, te da continuidad, razones y cierta importancia a la historia. Cuando antes era más bien objetivo, 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 objetivo y tal. Pero ahora el resto de mapas son como de relleno, porque no te dan nada especial más que algún log y tal, pero simplemente existen porque un Rundown de 4 mapas pues se queda muy corto. Y ahora mismo con toda la bajada de dificultad pues se queda más corto aún. Volviendo a eso, está bien que le hayan bajado el tiempo general necesario para completar un mapa, pero ahora lo de hardcore, el rollo hardcore se ha como perdido. A lo mejor a los nuevos jugadores les parece difícil, pero realmente a poco que te acostumbras, la única dificultad que tienes es ahorrar bastante para conseguir un PC que mueva el estúpido juego. Mira, no recuerdo que tanta gente pasara tan rápido el Rundown desde el R3 y menos aún tanta gente. Me parece genial que mucha gente se pueda pasar los mapas porque la frustración que podíamos tener en el iReaccess cuando no llegábamos a algo o teníamos que pasar 30, 60, 90 horas en un único mapa para aprender todo lo necesario para poder pasarlo. Es una puta tortura, pero creo que hay un término medio que no llegan a alcanzar. Ni tanto como antes, ni tan poco como ahora, pero es mi opinión, así que... Anyway, es completamente probable que la R7 ya haya salido cuando estéis viendo este vídeo. Realmente espero poder jugarla porque, mira, aunque sea por orgullo, me parecería muy mal que por una gilipollez como demasiados polígonos en un bicho o problemas de network por sobrecomplicar las cosas, yo tenga que retirarme de este juego después de prácticamente 3 años. Me parecería muy mal. Anyway, hasta el siguiente Rundown.